La población víctima recibe 60 horas de capacitación en planos de luces, tomacorrientes y otros aparatos según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y las normas de la Electrificadora de Santander. Esta capacitación surge de una meta propuesta en nuestro plan de gobierno que es el de ideas productivas, en el cual nos enfocamos a todas aquellas personas víctimas del conflicto o de cualquier situación que hayan atravesado. Cada participante en estos cursos de capacitación recibirá su correspondiente certificación expedido por el SENA en convenio con la Administración Municipal de Florida Blanca. Lo que buscamos es que estas personas tengan la oportunidad de capacitarse y del censo que hemos realizado con nuestra población, ellos mismos han propuesto que es una necesidad que se presenta constantemente en sus hogares, que es respecto de las instalaciones eléctricas internas. De las 40 personas inscritas, 30 son mujeres, lo que demuestra que para el gobierno de Florida Blanca, las madres cabeza de hogar son prioridad en el desarrollo de todas las actividades.